Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Paula, más conocida como Wondernotes, y bienvenidos a mi canal. Hola a todos, hoy os traigo el vídeo de invitando apuntes de mis seguidores. Para esto puse esta historia en mi Instagram y vosotros me enviasteis vuestros apuntes favoritos, y hoy voy a invitar tres de ellos. El primer apunte que voy a invitar va a ser este de aquí. Para este primer apunte voy a estar usando hojas negras de este cuaderno en específico, algunas fotos en blanco y negro, y rotuladores con tonalidades grises y negras. ¡Gracias! 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 Y bueno, este ha sido el resultado del apunte Os dejo por aquí otra vez el apunte original Para que veáis la diferencia Vamos con el segundo apunte que voy a invitar Que os lo dejo por aquí Y este lo he cogido porque no es un apunte que va con mi estilo O sea, está fuera de lo que yo haría Pero no por nada, no porque sea feo ni mucho menos al revés A mí me encanta, es precioso Pero siento que no va mucho con mi estilo Y para este apunte voy a usar papel craft También voy a usar algunas cosas así como fosforitas No sé, no sé Vamos a ver qué sale de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado Os dejo aquí el original para que comparéis Y ahora vamos a por el siguiente Este de aquí es el siguiente apunte que voy a invitar Así que vamos allá Vale, y después de un rato Este es el resultado, este es el resultado del apunte Os dejo por aquí al lado el apunte original Que ha sido el que he imitado para que comparéis Y os voy a hacer un pleno de los tres apuntes que he hecho hoy El primero ha sido este de Nueva York El primero ha sido este de Nueva York La verdad es que me ha gustado bastante Os dejo también por aquí mi Instagram Porque probablemente suba alguno Y os vuelvo a dejar también aquí el original para que comparéis si queréis Luego el siguiente ha sido el de Aeseric Este de aquí, que es una cosa que ya he dicho antes que yo no suelo hacer Es un apunte bastante corregado, no es feo ni mucho menos Me ha gustado, pero no es algo que yo suelo hacer También os dejo por aquí el original para que vosotros mismos comparéis Y luego el último, que es el que acabo de terminar Que es de La Bella y la Bestia Es este, y os vuelvo a dejar aquí la foto Para que comparéis Y ya te he dicho ¿Lo ves? Y ya te... Y ya he dicho todo esto Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo Os estaré dejando en pantalla mis redes sociales Para que vayáis a seguirme si queréis Os agradecería muchísimo que le dierais un gran like a este vídeo Y os suscribirais ahí abajo en el botón rojo Y si todo sale bien, nos vemos la semana que viene Adiós